Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que ha quedado más que claro que la relación entre Shakira y la mamá de Piqué no siempre fue la mejor, esto después que surgiera un vídeo desde el año 2017 donde se ve a Montserrat Bernabéu tener una actitud amenazante contra la colombiana e incluso le tomó el rostro en lo que parece ser una discusión y que fue confirmado a modo de indirecta por la cantante en su sección con Bizarrap diciéndole a Piqué que la dejó con la suegra de vecina quien le ocultó la infidelidad de su hijo y que presuntamente al principio no la vio como la candidata ideal para el deportista, presuntamente a la mamá de Piqué no le pareció buena idea que él y Shakira estuvieran juntos por varios motivos que hicieron que la suegra la rechazara de acuerdo con quién estos son diversos uno de ellos era la diferencia de edad de 10 años que existe entre ellos pues cuando se conocieron el ex jugador del barcelona tenía 23 y ella 33 esa imagen le parecía fatal no quería una mujer así para un piqué que brillaba en lo más alto de su carrera en el barca y encima no era catalana lo que también mortificaba a la señora Bernabéu relató una fuente por otra parte a la experta en medicina tampoco le agradó que ella ya fuese una artista consagrada y mundialmente reconocida porque esto adentraría a su primogénito en el mundo de la farándula según cuenta la misma fuente la barranquillera fue rechazada además por no provenir de una familia de clase alta y no ser catalana piqué era visto como un hombre joven guapo y millonario pero no cualquier millonario lo fue desde la cuna su abuelo amador Bernabéu es historia del barcelona y sus padres pertenecen a la pujante burguesía catalana tan cerrada como la clase que ve un intruso a todo aquel cuyo origen y apellido desconocen finalizó que piensa mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios vídeos y y y y y